Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozar, comprar una pez y rompa la vacilai, comprar una pez y rompa la vacilai Hola brujeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren magníficamente bien Bueno, en el día de hoy te traigo 3 exfoliantes para labios Para la temporada de invierno la piel tiende a secarse muchísimo y más rápido si tú vives en un país frío Pero la exfoliación no es solo para personas que viven en países fríos, no, 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 eso es para todo el mundo Si tus labios están muy aguentados te recomiendo hacerte una exfoliación como estas que te voy a mostrar más adelante De hecho es bueno hacerlo de vez en cuando al igual que tu piel Los exfoliantes nos ayudan a retirar la piel muerta, oye esto Ya teniendo la piel exfoliada, la piel está preparada para recibir y penetrar mejor los productos de belleza Y después de haberte compartido todos mis conocimientos, empecemos con este video El primer ingrediente que vamos a necesitar es azúcar morena Esta es la que se extrae de la caña y ayudará a nutrir tus labios Y claro, hay que limpiar la cuchara porque no se puede desperdiciar nada, ok? Listo, el segundo ingrediente es aceite de coco Su propósito es una hidratación profunda e inmediata para tus labios El tercer y último ingrediente es miel Contiene antioxidantes, vitaminas como B, C, D, E y un sin números de minerales Lo mezclamos muy muy bien y... Y ya está listísimo para hidratar tus labios Nuestro segundo exfoliante está compuesto por una cucharada de café rica en antioxidantes Seguida por una cucharada de aceite de coco para hidratar Y por último media cucharada de miel para humectar Mezclamos todo bien Y listo, ¡voilá! Y si estás buscando algo como más refrescante para tus labios Este último exfoliante es el que te conviene porque es de menta Necesitaremos una cuchara de azúcar morena ¿Por qué usamos azúcar morena? Pues porque el azúcar morena es 100% sacado de caña Sin embargo, la blanca es más procesada Y estamos usando los ingredientes naturales del azúcar morena, los minerales Una cucharada de miel Otra de aceite de coco Y por último, tres gotas de aceite de menta Y esto fueron los tres exfoliantes para labios que tenía para enseñarte Lo bueno de esto es que están hechos a base de cosas naturales y esenciales que tenemos en nuestra casa Y que prácticamente lo usamos a diario Aprovecha que hoy es domingo y es día de descanso para darte tus cariñitos Espero que te haya gustado este video Pero no te olvides de hacer tu tarea que es suscribirte, darle like si te gustó este video Y actives la campanita de notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video Y te enteres primero que nadie Nos vemos en el próximo video Bye Bye